a charlar ahora con la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas porque se viene dando un comportamiento en las ventas no sólo de los supermercados sino también en estas superficies donde ahora los argentinos somos mucho más racionales a la hora de ir a un mayorista también. Antes creo yo por lo menos que estaba el mayorista muy identificado con esta foto típica de una familia yendo a comprar, a hacer quizás la compra mensual y ahora está sucediendo de que los consumidores están ahorrando también yendo a esta opción pero simplificando y buscando cuáles son los productos que quieren comprar. Para eso vamos a hablar a continuación con Nicolás Bacaño, él es vicepresidente del Mayorista Masivos y miembro de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas CADAM. Muy buenas tardes Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros este martes. No, por favor. Mira, Nicolás, yo quería consultarte por justamente esto que recién anticipaba antes del inicio de nuestra charla sobre el cambio de comportamiento que se viene dando, algo que vemos que viene ocurriendo desde por lo menos diciembre, ¿no? Y quería preguntarte cuál es tu mirada, sé que vos perteneces como miembro a CADAM, pero cuál es la mirada que vos tenés como del lado, en el día a día de lo que vos ves en Masivos, ¿no? En la empresa en la que te desempeñas. Vos ves que la gente empezó a esto que la Cámara postulaba hace unos días en un informe, a ser más selectivo con las compras que hace, a buscar ahorro. ¿Qué está pasando? Sí, 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 coincido. Está pasando mucho eso. La gente está mucho más selectiva en las compras. Cambió muchísimo la comercialización de diciembre para acá. En diciembre hubo muchísimos aumentos de precios. Era una locura. No se sabía si se iba a reponer, a cuánto se iba a reponer. Nosotros queríamos tener stock. Hoy pasa todo lo contrario. Hoy están los precios mucho más estables. Hay muchos productos que no se venden, que cayó mucho la venta. Sortó los productos, como decía, más selectivos, menos esenciales. La gente dejó de consumirlos, dejó de comprarlos o bajó muchísimo la compra de ellos, ¿no? Entonces también, así como antes queríamos tener stock, hoy al contrario. Hoy querés trabajar con el menor stock posible y la gente al mismo tiempo lo mismo. Compra lo que le alcanza y compra lo justo. Antes por ahí venían, no sé, una vez al mes y una vez cada 15 días hacían compras grandes. Hoy no. Hoy por ahí vienen, hacen compras más chicas. Quizás vienen más a menudo. Bueno, nosotros en Masivos vendemos sobre todo a comerciantes, ¿no? Esos son nuestros pequeños comerciantes, nuestro target. Igualmente vemos que cada vez vienen más consumidores, gente consumidora que por ahí antes compraba en supermercados, supermercados, y ahora reparte esa compra y hace parte de la mayoría de estas partes en supermercados porque tienen emociones. Nicolás, ¿y en esos casos ustedes, cuando les venden directo al consumidor final, al cliente particular que va y no al pequeño o mediano comerciante, ¿manejan algún límite en las unidades o algún mínimo, mejor dicho, en el precio de compra? No, no, no. Hoy puede ir cualquier persona y comprar una unidad de algo. Y se lo venden, perfecto. Sí, sí, sí. Son muy poquitos los productos que venimos por bulto. Uno, por ejemplo, es el azúcar, otros los jugos en sobres. Pero son muy poquitos. Casi todo se fracciona y, bueno, nosotros tenemos una política de comercializarlo al mismo precio. Hay algunos productos que, comparando un bulto, hay ofertas, ¿no? Pero todos tienen los precios, ya sea por unidad o por bulto. La mayoría de las cosas. Te quería preguntar... Los alimentos... Nicolás, te quería preguntar justamente por los precios, ¿cómo vienen desenvolviéndose en los últimos días? Justamente a comienzos de la semana, el presidente Javier Milley, desde su gira por Europa, dijo que en la tercera semana de junio se había registrado 0% de incremento en los precios de alimentos y bebidas. Hay varias consultoras privadas que constataron estos números. ¿En el caso de ustedes, están de acuerdo con esto o ven un panorama distinto? Sí, bastante de acuerdo. Yo veo que en junio estoy recibiendo algunas listas más que en mayo o en abril. El año pasado era todos los meses una lista y en diciembre tuvimos dos listas de varios proveedores. Luego cambió eso. Ahora está viendo las listas cada dos meses. Pero, no sé, te decía, que en julio estoy viendo más listas, pero de varios proveedores que en mayo no habían aumentado, pero últimamente había sido en abril o en marzo. Pero al mismo tiempo están habiendo muchas ofertas. No sé, por ejemplo, un programa decía, mirá, bajamos todo un 16. Claro. Y quizás había subido el mes pasado 5 puntos, 8 puntos. Pero, por eso, hay cosas que están bajando. O el promedio de todo termina haciendo que la suba sea muy baja. Incluso los mayoristas estamos marcando con mucho menos que lo que había pasado. Yo creo que todos los comerciantes. Porque si no, no vendés. Y si te fue una mercadería, si te puede vencer. Entonces, tenemos que marcar con menos todos para que la venta rote, ¿no es cierto? Sí, se recuerdo. Los datos últimos son de INDEC. Responden a la encuesta de autoservicios mayoristas. Hablan de una caída del 6% en la venta de productos de primera necesidad. Quizás este número queda un poco lejano, ¿no? Habiendo pasado mayo y ya casi terminando junio. Bueno, ¿esa caída crees vos que, no sé si ya ustedes tienen números desde la Cámara, pero crees vos que se aminoró? ¿Cómo está mayo y junio? Mira, en la Cámara estamos haciendo una encuesta para todos los mayoristas y la estamos completando. En general, veníamos, con respecto al año pasado, a todos nos cae. En el caso de mayo, no sé, por ejemplo, en el mesivo tuvimos un aumento con respecto a abril. Junio no, junio viene muy dura la venta. Y mayo en general, por ahí hubo una baja con respecto a abril, pero no fue grande. Ahora, con respecto al año anterior, hay una caída. Sí, todavía no repunto. 10, 15 puntos, sí, sí. No sé, mirá, nosotros particularmente en mayo no fue bien contra abril, pero si mido enero-mayo contra enero-mayo del 2023, tenemos una caída. Sí, sí, hay un acumulado 100 abajo. Pero junio lo veo duro. No, yo creo que todavía no está la letra U por la letra de corta, la reactivación o el cambio de tenencia todavía no lo veo. Bueno, ahora los analistas están hablando de una L, ¿no? Como que se tocó por ahí un piso, pero todavía no empieza a subir, sino que estamos en esa meseta. Ya para ir cerrando, Nicolás, quería preguntarte por el tema de las ofertas, que fue algo que vos mencionaste recién y hasta incluso hace unos días salió un jugador de peso en el sector a hacer una oferta así muy grande, con una campaña muy fuerte. ¿Cómo están centrándose ustedes en el armado, en el diseño de estas ofertas? ¿Están bajando precios más allá de precios, digo ustedes como comerciantes, ¿no? Más allá de lo que los proveedores les pasan en las listas, están ofreciendo cuotas, ¿por dónde va la estrategia? Y con esto también lo que te quería preguntar es si hay alguna iniciativa que tengan de precios congelados, como por ahí hicieron las grandes cadenas de supers. Sí, mirá, bueno, ofertas estamos haciendo como siempre, estamos también haciendo ofertas especiales por el salón, ofertas para los vendedores que llevan a los comerciantes. Después hacemos, nosotros tenemos una aplicación, vendemos mucho por esa aplicación y están todos los precios publicados y ofertas especiales en la aplicación. Después hay un proyecto de la Cámara que se presentó a la Secretaría de Comercio que tiene que ver con cuotas, cuotas simples mayoristas, se llama. Ah, mirá. Apunta al comerciante, al pequeño comerciante que se está sufriendo la caída en las ventas, no tiene capital de trabajo para comprar, para que uno que pueda comprar y tenga esto para que a su vez se vende a los consumidores. O sea, es un proyecto que, bueno, está presentado a la Cámara y, bueno, ojalá pueda salir. Ojalá, profesor. Sí, con bajos intereses, o sea, que el comerciante pueda pagar con cuotas, como muchas veces salen planes para los consumidores, algo así para comerciantes, para pequeños comerciantes. Bueno, Nicolás, muy completo tu resumen y tu panorama sobre cómo está este sector que a veces quizás no sale tanto, que no se le da tanta cobertura porque tal vez no está en el día a día de muchos consumidores, pero que sin dudas es un canal de compra que hay que tener en cuenta por todo esto que nos contabas y la cantidad de promociones que ofrecen. Bien, sí, sí, seguro. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a estar en contacto con vos, ¿eh? Hasta la próxima. Ahí escuchábamos a Nicolás Baqueanio, vicepresidente del mayorista Masivos y miembro de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM, hablando un poco sobre cómo está la situación de venta en los mayoristas. Quédate que ya venimos con...